Aleluya Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad del sol Porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad del sol Porque el Señor la ilumina Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con los pastores Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con mi familia Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con Jesucristo Jesucristo dijo No se turba vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay No te detengas mi hermana De hacer la voluntad de Dios Para que juntos podamos heredar Esta morada eterna Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad del sol Porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad del sol Porque el Señor la ilumina Hay quiero estar Hay quiero estar Con los pastores Hay quiero estar Hay quiero estar Con mi familia Hay quiero estar Hay quiero estar Con Jesucristo Hermana Hermano Siervo de Dios Sierva de Dios No te turbes Con la lucha y la prueba Hay una morada especial Hecha por las manos De mi Dios en el cielo Luchamos pues Para heredar esa bella mansión La lucha y la enfermedad Laップ